A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Sus dos patas eran blancas, su color vaya serruna El contrario era el tordillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor si jugaba En novillos y yegua brutas, dinero él que le llevaran Dos corrales de novillos fue lo que pude cazarle 50 vacas paridas y hay algo más que agregarle Al final jugué mi rancho, suma muy considerable Un saludo ahí para Héctor Arriola, alias El Bigote En las trescientas cincuenta no se podían decidir El caballo era ligero y no había que discutir Pero mi yegua iba herida, se reventaba al salir Se quemaron en la raya, van de acuerdo los vedores Partió el tordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue mi sebruna Gano treinta y dos carreras, derrota no hubo ninguna Y empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna Gano treinta y dos carreras, derrota no hubo ninguna Gano treinta y dos carreras, derrota no hubo ninguna